Bienvenido a un nuevo tutorial de Paloma Gami Gami En esta ocasión haremos un nuevo video del grupo Pegaso Ya que el tutorial anterior alcanzó más de 100 likes Muchas gracias comunidad por el gran apoyo Así que tomaremos una sugerencia que dejaron aquí abajo en los comentarios Y es el usuario Jonathan Lugo que nos escribe comentando si podemos hacer el tema de Cosas del amor del grupo Pegaso Escrita por Luis Gerardo Padilla Rojas y lanzado en el álbum Cosas del amor volumen 16 en 1996 Dicho por esta zona yo lo escuché con la versión de Los Siete Corceles Y luego me enteré que originalmente lo sacó el grupo Pega Pega Ya ven que luego se separaron los Pegasos y cada quien armó su grupo Pero investigando un poquito más resulta que también el señor Sergio Vegas lanzó una versión muy muy popular Pero siendo sinceros aquí entre nos los temas de estos tres grupos Siete Corceles, Pega Pega y Pegaso Como que me gusta más, como que es más nostálgico Es por eso que vamos a ver que figuras y acordes tiene Cosas del amor del grupo Pegaso Vamos al teclado Bueno amigos hay varias maneras de poner la figura principal La primera sería así Va, una vez más La segunda forma sería con terceras Bueno amigos hay varias maneras de poner la figura principal Una vez más La tercera forma es igual con terceras Solamente que una parte de la figura lo vamos a hacer con la mano izquierda Una octava abajo Y la derecha nos mantenemos en la misma octava En la mano izquierda haríamos algo así Sencillo Y con la derecha Otra vez Solamente que nosotros con la mano izquierda vamos a estar poniendo ritmos Así que sería imposible hacer esta tercera opción Que es en cuestiones de tecladitas independientes Pues ahí si se pueden lucir Porque como que así le da un toque más, más preciso Si suena muy, muy interesante ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la introducción? Arrancamos con Si menor Pasamos a La Regresamos a Si menor Re Y Mi Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que estemos en la parte de la letra No hay mucho adorno que poner Solamente como que en la mitad Va a aplicar unos acompañamientos dentro del acorde Pero como un órgano En este caso vamos a ver Qué acordes vamos a poner en la parte de la letra Recuerden que terminamos en Mi Ok Entonces aplicamos Obviamente Si menor Otra vez Mi La Luego Fa sostenido Regresamos en la parte de este Si menor Aquí ponemos el órgano Mi Otra vez La Y Fa sostenido Y de ahí Sigue la segunda parte de la letra Dice Son cosas del amor Pasamos a Si menor Otra vez Mi La Fa sostenido otra vez Si menor Nuevamente Mi Y aquí hacemos un cambio a Re Y otra vez Mi Para caer en la parte del coro Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Palomo Gami Gami Tutoriales y más Palomo Gami Gami Tutoriales y más Una vez que lleguemos en la parte del coro Recuerden que vamos a entrar con una preparación Y lo hacemos de esta manera Otra vez Y arranca el coro Son cosas del amor Entramos otra vez en Si menor Mi Son cosas del amor La Y aquí aplicamos un Fa sostenido séptima A consideración puede solamente ser Fa sostenido Y aquí en Si menor En el siguiente círculo Aplicamos la figura del órgano Mi Re Y mi Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Palomo Gami Gami Tutoriales y más Una vez que terminemos la parte del coro Vamos a poner una figura muy similar a la introducción Y sería algo así Responde en unos streams Violines O los chelos también Así muy graves Suena muy similar Son dos acá Música Merrimines Música Sincronización Andrea Oroz ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de esta figura? Pues prácticamente los mismos, solamente con una pequeña variación Si menor Mi La Aquí hacemos dos compases y regresamos a Si menor Otra vez Mi Re Y Mi Y prácticamente repetimos Tanto las primeras dos partes de la letra, el coro Y cerramos con una figura Principal Solamente que lo vamos a estar repitiendo Una y una y otra vez A este caso, hagamos un fade off O sea, que se vaya bajando el volumen Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Palomo Gami Gami Tutoriales y más Espero que les haya gustado Si les encantaría un nuevo video del grupo Pegaso Apóyeme compartiendo para llegar rápidamente a los 100 likes Y escribe aquí abajo ¿Qué tema te gustaría para el próximo video? Muchas gracias por comentar, compartir Pero sobre todo por dejar tu sensual like Nos vemos en la próxima Suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!